¿Qué es Juan Esteban? Santiago, hoy voy a hablar de uno de mis ídolos, el gestor de un verdadero prodigio que es un sello musical cuya música a veces pone acá Andrés Pulido y a mí por lo menos me hace muy feliz. Y yo siempre le pregunto que de dónde sacó eso, pues lo saca de Motown, que es una sola palabra que evoca de inmediato una gran sonrisa en todos los que hemos sido beneficiarios de tantas canciones, de tantos grupos. Pero quería hablar sobre todo de su fundador, del señor Barry Gordy. Me encantan esos creadores que lo hacen en la sombra, que no son tan visibles. Siempre hacemos metáforas futboleras, Yamit. Y este es como el personaje de la saga que está repartiendo juego para que se note el armador o para que se note el delantero. El antiguo ocho. Este es el ocho que sale de atrás y arma todo el juego. Barry Gordy nació en 1929 en Detroit y de hecho el nombre de su compañía viene de ahí, porque Detroit fue famosa por producir muchos automóviles y la llamaban Motor Town. Entonces, cuando él creó su sello, le puso Motown en homenaje a su ciudad natal, pero fue importante sobre todo porque él, además de componer algunas canciones, descubrió grandes talentos. Desde Diana Ross y Smokey Robinson hasta Michael Jackson. Yo creo que la Motown lanzó al estrellato las voces negras más importantes de la historia, sin duda, ¿verdad? Es que uno hace una lista y es alucinante. Stevie Wonder, Isaac Hayes, Marvin Gaye. Pero a mí lo que me encanta del señor Gordy fue una especie de padrinazgo que ejerció sobre sus músicos comprometiéndose sentimentalmente siempre con ellos, cuidándolos, queriéndolos. Que también es una rareza en el mundo del espectáculo donde solo imperan los principios voraces del lucro, de la ganancia. La filosofía de Motown era una cosa afectiva, tanto que los artistas que se iban luego de allí guardaban siempre la nostalgia de su padre adoptivo. Lo recuerdan todos con un afecto impagable. Sí, con una carga emotiva muy importante. Así es. Juan, muchas gracias. No se me vaya que vamos a ver qué tiene que ver esta historia de la música negra con un pedacito de Europa Oriental en Georgia. Bueno, pues, Sagamos Vidovica. Buenas noches en georgiano. Hoy mi GPS lo mando hasta Tbilice, que es la capital de esta república ubicada en el Cáucaso, que es un país muy pequeño, pero sirve de bisagra entre Rusia y Turquía y Asia Central. Y ha logrado preservar su cultura muy bien, pese a todas las dificultades que ha tenido. Y hace pocos días reinauguraron el Teatro de la Ópera, que es una edificación muy bonita arquitectónicamente y es una de las primeras óperas que hubo en Europa Oriental. Y Georgia creó ya su propio estilo de ópera, tomando algo de Occidente, algo de Asia Central, Rusia, Turquía, y conformó una ópera que es prácticamente única. Este es el reportaje. Seis años después de reformas y reparaciones, la Casa de la Ópera de Tbilisi, la capital de Georgia, reabrió sus puertas en medio de la gran expectativa que generó en los ciudadanos y conocedores del arte. La renovación costó unos 40 millones de dólares y fue pagada por Bitsina Ivanishvili, el ex primer ministro georgiano entre los periodos 2012 y 2013, quien es también el hombre más rico del país. El edificio de la Ópera de Tbilisi fue inaugurado en 1851. cuando Georgia era parte del imperio ruso. En 1896 fue destruido por un voraz incendio reconstruido años después y tras el colapso de la Unión Soviética, cerrado por la crisis económica georgiana. Finalmente en 2009 comenzó su remodelación. Sin ninguna exageración, creo que este es un día histórico, realmente. Después de los seis años de renovación increíble, Tbilisi Opera State Theater se abierta hoy. Y creo que esto va a jugar un papel significativo, no solo para la escena cultural o vida cultural en nuestro país, pero va a jugar un papel significativo en nuestro país, pero va a jugar un papel significativo en nuestro país. En la primera semana de apertura del teatro ofreció tres noches de ópera y tres noches de estrenos de ballet, cuyas entradas fueron vendidas en cuestión de horas. Todos querían asistir a este evento cultural. Para la reapertura fueron invitadas personalidades de la vida pública, política y artística de Georgia, quienes pudieron apreciar la escena de la ópera Abey Salom y Eteri, del compositor georgiano Zakaria Paliashvili. Después de la espera, el telón finalmente sube y el espectáculo comienza. Los dos cantantes, Lado Ataneli y Tamar Iberi, son reconocidos en el mundo de la ópera y han pisado escenarios como en la Escala de Milán, pero hoy tienen el privilegio de actuar en su propio país. Bueno, un lugar único, sin duda, Yamit, y me da mucha curiosidad ver cómo llegan los presupuestos a las obras, porque mientras en otros lugares de Europa se tienen que recurrir a marcas, a los ciudadanos, a las monedas que caen, aquí una sola persona, ¡ping!, gira el cheque y se hace esta majestuosa obra de recuperación que entiendo que tardó casi seis años. Casi seis años y es una gran apuesta que está haciendo el sector privado y el gobierno georgiano para convertir a Georgia en el centro cultural del Cáucaso. Esta ópera quieren que sea la ópera más grande de esa región y que abarque Armenia, Azerbaiyán y las repúblicas caucásicas del norte, Asia, Osetia, Mahashkala y otros que hay ahí cerca, que sea un centro cultural. Eso históricamente lo fue. Tbilisi fue parte de la ruta de la seda, históricamente ha sido un puente entre culturas entonces. Es un lugar natural para eso. Advirtiendo, Santiago, que desde la misma significancia de nuestro nombre GPS, nuestro propósito periodístico que es cubrir historias y notas en rincones ocultos del mundo, pues para brindarlas a los televidentes. Salvedad, pregunto, ¿qué tipo de relación sigue conservando usted con Rusia y sus alrededores que siempre nos descubren las cosas fascinantes? Esto está espectacular. Pues Rusia se quedó en mi corazón. Viví dos años allá, entonces tengo una relación muy cercana y estoy todo el tiempo investigando qué sucede en esa zona. Para no perder el contacto. Para seguir enriqueciéndome culturalmente porque me llené mucho de Rusia y particularmente el Cáucaso me llamó mucho la atención. Fue una zona que tuve la oportunidad de conocer, viajar y conocer mucha gente también en Moscú que venía de Georgia. Entonces aprendí mucho de la cultura, la gastronomía georgiana es impresionante. Pero bueno, Juan, ¿qué tiene el Cáucaso que no tenga otro lugar del mundo? De pronto lo que acaba de decir Santiago, aunque hay que poner todos los matices del caso y es que es un cruce de muchas sangres, de muchas tradiciones por su riqueza material, pero al final es un cruce de caminos que es imperceptible para quienes no tienen el privilegio de conocerlo de primera mano o para quienes no leen sobre él, pero es básicamente eso, un gran cruce de caminos. A Juan, gracias. Por supuesto también a Santiago. A ustedes. Ya regresamos. Es apenas un corte comercial aquí en GPS.